TRINICO Ésto una vaina que se va a meter A terror psicológico Dale la verdadera lupa Repito el ping pong, ping pong, ping pong, te quiero dar ping pong, pitipong, pitipong. Repito el ping pong, ping pong, ping pong, te quiero dar ping pong, pitipong, pitipong. Mami yo no sé que tú eres un huberón, pero tú estás clara que yo soy el saetón. Ponte, ponte mi espalda que te quiero dar ping pong, me vieron orinando y me vocearon caballón. Lo mismo de mandiga con tremendo cabezón. Negra, negra, tú talosa, pulso, vete mi bolón. Repito el ping pong, ping pong, ping pong, te quiero dar ping pong, pitipong, pitipong. Repito el ping pong, ping pong, ping pong, te quiero dar ping pong, pitipong, pitipong. Repito el ping pong, ping pong, ping pong, pitipong. Repito el ping pong, ping pong, ping pong. Repito el ping pong, ping pong, ping pong. Repito el ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong. no te ponga bruta mejor ponte puta puta Dame posición que este negro te ejecuta Yo soy tu papi chulo que te acerca mas ultra Yo te hago los truquitos que te aloqui y que te futra Yo te hago los truquitos que te aloqui y que te futra El 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 la Baticueva Rápido al ping-pong, 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 te quiero dar ping-pong. Rápido al ping-pong, 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 ping-pong. El Saedón, no hay más nadie aquí para allá, es una loquera, trinico, la mente científica, en la maticueva. Oye María, dile al negro del flow, que maldica es la del meneo. Chimicultra Vega, Nemesis, no Power Flow, lo que contra la son, la gente del gabinete musical.